Carlos Adrián Ingram López es llamado el George Floyd hispano. Tres elementos del cuerpo de Tucson, Arizona, le colocaron así una bolsa en la cabeza, como parte de su detención. Las imágenes fueron grabadas hace dos meses, sin embargo apenas se dieron a conocer este miércoles 24 de junio como parte de una investigación interna. La noche del 22 de abril de 2020, la abuela de Carlos Adrián, un joven de 27 años, llamó a la policía para pedir ayuda porque su nieto, desnudo, corría y gritaba por la casa. Ella declaró que estaba borracho. Cuando la policía de Tucson llegó, Carlos Adrián corrió a la cochera para esconderse. Con el paso de los minutos, los policías le colocaron una cobija y unos plásticos sobre el cuerpo, mientras él pedía ayuda a su abuela repetidamente, tanto en inglés como en español. Nana, Nana, te lo pido, tráeme agua, Nana. Nana. Nana, por favor. Nana, tráeme agua. Minutos después, uno de los policías le colocó la bolsa sobre la cabeza. Carlos Adrián estuvo así durante 12 minutos hasta que quedó inconsciente. No respondió y los policías comenzaron a hacer masaje cardíaco para intentar reanimarlo sin éxito. La autopsia reveló que Carlos Adrián tenía una gran cantidad de cocaína en el cuerpo y que padecía del corazón. La policía de Tucson aseguró que en ningún momento aplicó una maniobra de control excesiva sobre el joven de origen mexicano. Los tres elementos que participaron directamente en el arresto dejaron el cargo. El jefe de la policía, Chris Magnus, también presentó su renuncia. Sin embargo, la alcaldesa de origen mexicano, Regina Romero, demócrata y el cabildo, no la aprobaron al considerarlo un líder progresista con un historial a favor de las minorías y quien apoyó semanas atrás las protestas por el asesinato de George Floyd. Raúl Aguirre, uno de los más antiguos activistas defensores de la comunidad latina en Arizona, considera que esto no fue un simple error de los policías, sino que hay responsables. En el discurso nacional, la persona más responsable de estas situaciones es el presidente Donald Trump. Hay una situación sistémica, fundamental, que tiene que cambiar para poder protegernos a nosotros. La noche de este jueves, en Tucson, cientos de personas se reunieron para realizar una vigilia en honor de Carlos Adrián Ingram López. Gracias. Gracias.